y wepa mi gente como estamos aquí reportándome otra vez sé que no sube no he subido vídeos desde hace mucho tiempo por el que he estado bien busy he estado mudándome de casa y he trabajado bien poco en el carro pero aquí le voy a dejar unos cuartos vídeos de lo que he hecho así que espero que lo disfruten así que vamos allá bueno ahí está ya tiene el brake booster puesto está pintadito el motor de los wipers empezar a poner poco a poco todo aquí en el engine bay vamos poniendo su frente y está puesto bueno ahora lo que estoy haciendo pues tapando con tay los hoyitos que están ahí porque quiero pintar esto de negro antes de poner los lower control arm y la suspensión pues quiero pintar esto de negro y no quiero que pase pintura hacia el engine bay quitarlo de trim and bumper paint negro so que vamos allá y 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, eso sería todo por este videito Sé que ha pasado mucho tiempo Pero espero que lo hayan disfrutado Espero que les haya gustado Así que like, comenten Gracias, bendiciones a cada uno So, esperen de mi Prontito, prontito Ya estoy grabando más videos Así que, ahí vamos Para adelante Que los bendiga ¡Gracias por ver el video!